Y eso, aquí estamos, Remy y su grupo, los encantos de Poroba y en tu corazón Y así bailamos, y así gozamos, a ver dónde están las solteritas Me dejaste, me engañaste, ay, orgullosa, ay, traicionera, me quilosa Me dejaste, me engañaste, ay, orgullosa, traicionera Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Pero al tiempo me di cuenta que tú no vales nada Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Pero al tiempo me di cuenta que tú no vales nada Ay, mi amor, quise quitarme la vida Pero al final me di cuenta que tú no me amabas Así es, mi amor Y ese patito, y ese patito Te engañaste, es mentira, falsas promesas, me lastimado, orgullosa Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor, por tu amor Magia Records Poder Me dejaste, me engañaste, ay orgulosa, ay traicionera mentirosa Me dejaste, me engañaste, ay orgulosa, traicionera Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Pero al tiempo me di cuenta que tú no vales nada Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Pero al tiempo me di cuenta que tú no vales nada Y nos vamos por toda orilla, por Ruro, por Tosí, Sucre, Santa Cruz, La Paz Ey, ey Música 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 Música